Hola, quiero darte la bienvenida a esta rutina de Pranayama de Poder diseñada para que en solo unos minutos, todos los días, puedas poner al máximo tu sistema nervioso, tu sistema autoinmune, agarrar claridad mental, soltar cualquier cosa que esté ahí atorada y empezar tu día con todo. Si es la primera vez que ves esta rutina, te aconsejo quedarte a ver las instrucciones del principio para que tengas una idea clara de lo que va a pasar. Si estás aquí de regreso, pasa directamente a comenzar tu ejercicio. Lo que vamos a hacer hoy es una pequeña rutina de Pranayama que va a ayudar a calentar todo el cuerpo, activar el sistema respiratorio y está diseñada para ir subiendo la energía y que en solo unos minutos puedas llegar a picos, tanto de emociones positivas como energía alta y un aumento en claridad mental, dejándote así listo para todo tu día. Todo el ejercicio es guiado y está hecho para que todos los niveles puedan practicarlo. Lo que vamos a hacer a continuación es jugar con espacios de hiperventilación en los cuales vamos a acelerar el ritmo de nuestra respiración, así como la profundidad y después pasar a jugar con espacios de hipoxia en los cuales vamos a retener la respiración tras haber exhalado y mantener todo el tiempo que podamos esta retención. Vamos a tener un número, yo te voy a ir guiando. Si antes de que lleguemos al límite de tiempo necesitas inhalar, adelante. Inhala profundo, reten unos segundos lleno de aire como te voy a ir indicando y emparejate conmigo empezando a respirar hiperventilándote cada vez más profundo y acelerando un poco para que empecemos la siguiente ronda. Este ejercicio es completamente guiado y experiencial y está diseñado para hacer de tu día a día una experiencia más placentera, mantenerte fuerte, feliz y sano y en un estado óptimo. Si quieres indagar más en el tema del pranayama, te dejo la guía completa de pranayama con toda clase de técnicas, ejercicios y rutinas de lo más principiante a lo más avanzado en el link que está aquí abajo completamente de regalo. Pero bueno, si esta práctica anima a tu día, deja tu manita arriba, comentario y comparte y continuemos. Esto está hecho para que lo puedas hacer en una base diaria o semanalmente varias veces y te mantengas a tope. Yo soy Jero Cronengold. Nos vemos del otro lado. Y vamos a comenzar esta práctica de pranayama guiado. Comenzaremos con un pequeño calentamiento. Gira los hombros hacia atrás y vamos a empezar girando hacia atrás, expandiendo y al exhalar contraemos. Inhalamos expandiendo y al exhalar contraemos. Ahora vamos a empezar a rockear la espalda moviendo vértebra por vértebra de derecha a izquierda. Haciendo que se estire cada vértebra, que se destense. Y ahora de izquierda a derecha. Venga, mueve esa espalda. Y ahora vamos a pasar de adelante hacia atrás. Mueve vértebra por vértebra y estira de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás. Inhala y estira hacia arriba y baja contra él y exhala. Y ahora, a continuación, vamos a tapar la fosa nasal derecha e inhalar por la izquierda. Vamos a inhalar llenando la pelvis, llenando las laterales, llenando el pecho. Cuando sintamos que estamos bien, bien llenos, vamos a cambiar. Tapar la fosa nasal derecha y exhalar por la izquierda. Una vez más, tapamos izquierda e inhalamos derecha, llenando pelvis, lateral y pecho. Tapamos derecha, exhalamos izquierda. Tapamos izquierda, inhalamos derecha, llenando profundo. Tapamos derecha, exhalamos izquierda. Y ahora cambiamos sentido, inhalamos izquierda, llenando pelvis, laterales, pecho. Exhalamos derecha, tapamos izquierda. Inhalamos fosa nasal izquierda, llenamos, 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 llenamos. Del piso al techo, tapamos izquierda, exhalamos derecha. Y una más. Tapamos derecha, inhalamos izquierda. Tapamos izquierda, exhalamos derecha. Y ahora vamos a inhalar por ambas fosas nasales. Vamos a inhalar llenando pelvis, laterales, pecho, un poco hasta la base del cráneo. Y exhalamos. Inhalamos. Inhalamos pelvis, laterales, pecho, base del cráneo. Y exhalamos. Una más. Llenamos pelvis, laterales, pecho, espalda, cabeza. Y exhalamos todo. El siguiente ejercicio es aquel que más energía libera. Y vamos a inhalar profundo. Y vamos a reír empezando con una pequeña risa. Riendo con rostro y abdomen. Y poco a poco vamos a ir subiendo esta risa. Cuando ya no puedes más, inhala profundo y ríe más alto. Juega con la risa, pero asegúrate de reír con abdomen, cara y todo el cuerpo. Cuando ya no puedas más, inhala profundo y ríe una vez más. Y ahora inhalaremos profundo y al soltar, soltaremos un gran suspiro. Otra vez inhalamos. Y haremos un par más. Ahora haremos la respiración de fuego. En cada inhalación vamos a sacar ligeramente el abdomen. Y meterlo en la exhalación cada vez más rápido. Venga, junto conmigo. Y ahora lo vamos a hacer reverso. En cada inhalación vamos a estirar el diafragma metiendo ligeramente el abdomen. Y en cada exhalación sacamos el abdomen. Y en un momento más vamos a exhalar y retener casi vacíos de aire unos segundos. Una más. Exhala. Cuando me siento cómodo y casi vacío, me tapo la nariz si es necesario, si no retengo solo con atención, voluntad y tensión muscular y siento mi cuerpo. En control. Siente tu cuerpo. Siente la incomodidad y acéptala. Y dile a tu cuerpo, todo está bien. Yo tengo el control. En diez segundos vamos a inhalar profundo y ahora retener llenos de aire. E inhala, llena pelvis, laterales, pecho un poquito más y guarda el aire ahí unos segundos nada más. Y ahora vamos a exhalar. Y directo a respirar inhalando pelvis, pecho, cabeza y exhalo. Pelvis, pecho, cabeza y exhalo. Puedes inhalar por la nariz o por la boca. Juega con ello. Por ambas. Inhalo y exhalo. Adentro, adentro, afuera, adentro, afuera. Me expando y me contraigo. Me dilato y me contraigo. A tu propio ritmo si de repente te desincronizas, pero no pares. Cualquier distractor que aparezca, cualquier pensamiento o emoción, déjalo ir y continúa respirando conmigo. Inhalo y exhalo. Me expando. Me contraigo. Me dilato. Me contraigo. Como una ola que llega a la orilla y entra del mar sobre la arena y regresa al mar. Con una rueda que sube y baja. Sube y baja. Inhalo y no he terminado de inhalar y ya estoy exhalando. Si sientes cualquier bloqueo, respírale al bloqueo. Si sientes mareo, alenta la respiración dos segundos y regresa. Estamos creando resistencia a esos excesos de CO2, hidrógeno y oxígeno. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Expando pelvis, pecho, abdomen, laterales, espalda. Y empujo. Tensando ligeramente mis músculos. Cualquier bloqueo que sientas, inhala más fuerte. Saca cualquier cosa atorada. Que se abran esas venas que están adentro del cerebro. Que el aire pase de la pelvis hasta la coronilla. El universo te respira a ti. Respira a través de ti. Vamos a hacer unas más profundas antes de exhalar y volver a retener casi sin aire todo lo que podamos juntos. Inhalo. Exhalo. Una más inhalo profundo y suelto. Si necesito me tapo la nariz y me quedo en vacío. Siento mi cuerpo. Y acepto lo que venga y me digo, yo tengo el control. No me identifico con la emoción. No me identifico con el pensamiento. Me identifico con el silencio que está detrás desde el cual estos emergen. Y me quedo en quietud interna sintiendo mi cuerpo. En cinco segundos voy a inhalar profundo y ahora retener lleno de aire. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. E inhala profundo. Llénate de aire. Traga un poco si es necesario. Y reten lleno de aire. Ahora lleno de aire vas a imaginar que haces una pelota y la empujas con tu abdomen. La aprietas con tus músculos abdominales. Ligeramente con tu pecho. Sientes como sube la cabeza y exhalas. Y directamente vamos a pasar a la que sigue. Inhalo y exhalo. Me lleno y me vacío. Toda mi atención en mi respiración. Cualquier distractor lo dejo pasar y me entrego a la respiración. Me lleno y me vacío. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Inhalo y exhalo. Sin parar de respirar. Si en cualquier momento se me va la tensión, regreso a respirar todavía más fuerte, tanto como pueda. Delato, mi garganta, mi nariz y permito que entre más aire en cada bocanada, llenando a esta velocidad, tanto como pueda, desde el piso pélvico hasta el techo del pecho y la cabeza y exhalo. Inhalo y exhalo. Me pierdo en la respiración. Lo más importante para mí en este momento es respirar. Inhalo y exhalo. Y ahora, juntos vamos a hacer tres más. Sostener en vacío. Tres. Dos. Y la última. Inhalo profundo. Suelto. Suave que salga el aire naturalmente y me quedo sosteniendo en vacío. Y me quedo en silencio interno. No hay pensamientos. No hay emociones. Solo hay contemplación. Solo hay contemplación. Si necesitas de plano inhalar, hazlo. Y reten unos diez segundos lleno de aire. Pero yo sé que todavía puedes aguantar un poquito más conmigo. Y en 10 segundos más vamos a inhalar profundo, llenando pelvis, abdomen, pecho, cabeza. Y vamos a empujar la bolita de aire. Inhalo, me lleno completamente hasta la cabeza y retengo lleno, ligeramente presionando el aire contra el piso pélvico, con el abdomen, con el pecho y dejando que suba la cabeza. Tres, dos, y exhalo. Y ahora inhalo profundo y exhalo. Vamos a respirar juntos 10 veces y después vamos a volver a inhalar, retener y presionar ligeramente. Inhalamos, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo profundo, suelto. Inhalo, suelto. Me lleno, me expando, me contraigo. Y la última voy a inhalar hasta quedarme lleno y retengo. Y ya que estoy bien lleno, ligeramente presiono el aire contra el piso pélvico, con el pecho, dejo que suba la cabeza, lo dejo ahí unos segundos antes de exhalar. Tras exhalar, inhalo profundo y voy a soltar otro suspiro. Tras exhalar, profundo y suave, inhalo y uno más pequeño. Y con esto damos concluida esta sesión. Coméntame qué te pareció, deja tu manita si te gustó y nos vemos del otro lado.